Bueno, querido público, queríamos agradeceros esto, porque esto nos lo habéis dado a vosotros. Desde el cuaderno de Tesla queríamos deciros que vamos a seguir para adelante, vamos a seguir sacando números y que todo esto lo hemos conseguido gracias a vuestro apoyo. Que muchas gracias por comprarlo y que sin vosotros esto no sería posible. Y bueno, seguiremos publicando, seguiremos sacando más números y espero que os gusten y igualmente nos comentéis a la de un corto único de comentarios, justo como sea. Ya, 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 ya. Cada año nos encontraréis aquí, en el estar, vendiendo a Tesla como cada año y vendiendo a otra tira. Y aquí nos lleva a que seguiremos llevando por vosotros. No se venden, son gratis. Bueno, no dejéis no ir a Tesla. Tesla está aquí por vosotros. Muchas gracias.